Suave con las manos Que no se diga que en esta casa no se desayuna Mira, jamón recién cortado de la pata de allí ¿Qué mi amor? Un bizcocho recién hecho Porque hemos estado trabajando desde las 4 de la mañana Fruta, pan, bueno Lavarse las manos Oye, da un poco de entera este globo Sí, eso es que lo sé Ven, que te vas a lavar las manos y vas a ver tu móvil ¿No? Soy hipopótamo, en teoría, morao ¿Tu móvil? ¿Tu móvil? Bien, no, que se nos va a derretir a este paso Con la velocidad que vamos a salir La, 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 la De verdad que es muy fuerte lo fácil que es de poner Y aquí durmió mi gordi Bueno, aunque ayer en realidad durmió allí Pero esta noche que dormiremos juntos Oye, lo mejor del 2017 Encontraros a vosotros Sí, estos son mis huevos revueltos Con nata Tengo ahí mantequilla Está el curry para luego Mmm Chau, chau, chau Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.